Tú tienes un control de acceso, en tu corazón y yo no quiero hablarte de eso Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso, solo sexo, y si tú quieres tal vez regreso Ven dame un beso, que se va en la noche y se va corriendo Hoy te confieso, la verdad estoy pa' ti, la verdad no te miento Tengo fantasías con tu piel, me pasó los días trañándote Tengo fantasías con tu piel, me pasó los días esperándote Que seas mía otra vez, no aguanto, pero no aguanto Viste cuando no estás a mi lado, dime cuánto, tiempo dime cuánto Me dejarás aquí esperando y paso por ti a la hora que sea Te das puesto sabiendo que me deseas, vamos que la noche nos espera Tengo fantasías con tu piel, me pasó los días trañándote Tengo fantasías con tu piel, me pasó los días esperándote Que seas mía otra vez Nunca pensé que yo te deseara, que en mi mente te quedara y siempre te recordara, bebé Mi fantasía, tú misma decías que nunca lo olvidaría Yo quisiera repetirlo otra vez, vengo a otra pero no se compara Como tú a mí me besaba, tu maldición me miraba y así No sé lo que estás pensando, yo aquí imaginando que sola yo te quiero pa' mí No aguanto otra vez, pero no aguanto Viste cuando no estás a mi lado, dime cuánto, tiempo dime cuánto Tengo fantasías con tu piel, me pasó los días trañándote Tengo fantasías con tu piel, me pasó los días esperándote Que seas mía otra vez Ozuna, el granito caro DJ Huayca